Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 276 del manga de Boku no Hero Academia así es después de una semana de espera finalmente llega el capítulo y la verdad es que qué episodio más sorprendente ya se veía venir que algunos héroes tendrían que ser derrotados o incluso alguna muerte pero bueno de inicio ya tenemos a los primeros derrotados al parecer y si esa escena de Shigaraki levantando el brazo encima de Endeavor y Ryuku es espectacular pero bueno ya llegaremos ahí así que vamos analizando el capítulo poco a poco y sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza mostrándonos lo que se proyecta de este escenario en la televisión efectivamente como ya sabemos los medios de comunicación en Boku no Hero Academia tienen muchísima importancia ya que efectos como el que tuvo Stein en algún momento al distribuir su historia causó parte de la formación de la liga de villanos y en este punto al parecer los medios de comunicación nuevamente van a aparecer de hecho de un inicio podemos ver como captan que un tercio de la ciudad ha sido destruida o ha sido reducida a cenizas y desde este punto empiezan a comparar este evento con los anteriores ataques de la liga de villanos en general por lo que se nos ha mostrado hasta este punto siempre se trata de afectar a los seres de una u otra forma de hecho yo lo he mencionado que independientemente de que los héroes derroten o no a Shigaraki su imagen ante la sociedad va a quedar muy abajo debido a que había presencia de prácticamente todos los héroes en esta ciudad y aún así un tercio va a ser destruida a pesar de que efectivamente no vaya a haber víctimas y demás creo que en los medios de comunicación y la sociedad se va a crear una pésima imagen de los héroes lo cual los afectará a futuro pero bueno repasando lo que sucede vemos la imagen de All Might junto a Eri los cuales están observando las noticias directamente por televisión al parecer no se explica directamente por qué All Might está con Eri o si tiene algún significado adicional pero bueno sabemos que Eri será muy importante en el futuro y tal vez ya All Might sabe que si alguien puede curarlo es Eri pero bueno veremos qué es lo que ocurre con esta situación y la verdad es que me molesta mucho ver a All Might así sabemos que en algún momento él fue el símbolo de la paz y verlo en esa situación en la que sólo puede observar es un escenario realmente terrible creo que se entiende su frustración en este momento ya que él sólo está esperando que sus compañeros héroes logren detener la destrucción que se está causando en este punto para posteriormente también mostrarnos a la familia de la triada protagonista efectivamente la madre de Deku los hermanos de Todoroki y la madre de Bakugo no sé qué tipo de importancia podrán tener a futuro o sólo nos están representando la relación que tienen las familias con los héroes y la razón por la que están peleando también nos muestran a All 4 One con una sonrisa sabiendo lo que está ocurriendo en este punto ya que a mi parecer todo esto es parte del plan de All 4 One y lo veremos en libertad muy pronto pero bueno ahora sí llegamos directamente al escenario de batalla donde como recordaremos anteriormente Eraserhead había hecho aparición y conociendo su quirk tan problemático para los villanos obviamente todo parecía a favor de los héroes ya que Eraser desactivó los quirks de Shigaraki hasta ese punto y observamos cómo comienza a caer lentamente pero conforme Shigaraki va cayendo vemos cómo al celular que había tomado anteriormente le menciona que maten a cualquiera que vean al parecer dándole una orden a alguien que ya veremos su aparición posteriormente para ahora sí pasarnos con el lado de los héroes los cuales tenían una oportunidad dorada al tener a Shigaraki sin quirk en este punto siendo ésta la oportunidad perfecta para acabarlo definitivamente vemos como Ryukyu rápidamente le avisa a Endeavor quien iba siguiendo a Shigaraki hasta ese punto sabiendo que tienen que acabarlo en este momento de hecho también vemos la aparición de Kido uno de los compañeros de apoyo de Endeavor que tiene un quirk bastante particular y la verdad es que no sé qué otras funciones podría tener este quirk pero bueno en este punto es entendible y su quirk es trajectory así es él puede manipular la trayectoria de las cosas esto le sirve a Endeavor para cambiar la dirección aunque se dirija a máxima velocidad además de así no perder la aceleración que llevaba en este punto para así lograr atacar lo más rápido posible y que el Shigaraki no tenga oportunidad de reaccionar una estrategia muy interesante y como dije veo la aplicación del quirk de Kido pero no sé en qué otros escenarios podría ser útil vemos que Endeavor sin perder el tiempo y sabiendo lo importante que es este momento se decide atacar rápidamente para mencionarnos que en ese momento Shigaraki no puede usar su quirk gracias a que Razer se los ha borrado también vemos una toma de Razer y como al parecer manual está humectando los ojos de Razer para que así no se desgasten tanto vemos una gala de quirks realmente útiles uno para cambiar dirección y otro para humectar los ojos de verdad estos merecen ser héroes al 100% pero bueno continuando con el ataque de Endeavor vemos que al parecer no habría escapatoria para Shigaraki pero de repente él da un golpe en el aire y utilizando el mismo estilo de All Might al golpear el aire logra cambiar de dirección y así evitar el golpe de Endeavor algo que se me hace sorprendente para ver la sonrisa burlona de Shigaraki diciendo que eso le había dolido y después nos resuelven una duda que yo tenía ya que pensé que Shigaraki seguía manteniendo los quirks de All for One incluso cuando Razer lo estuviera viendo ya que sabemos que Razer es capaz de borrar absolutamente todos los quirks pero efectivamente Razer ha borrado todos los quirks de Shigaraki el único problema es que él está usando su fuerza natural su fuerza física en estado normal además se nos confirma que esos saltos enormes que estaba dando con los cuales Endeavor era incapaz de alcanzarlo también dependían directamente de su fuerza física natural algo que simplemente me dejó sorprendido ya que incluso llegan a equiparar esta fuerza física con la de All Might algo que es increíble pero bueno el mismo doctor nos confirma que esto es parte de las modificaciones que se realizaron al cuerpo de Shigaraki y de verdad es que esta explicación me encanta ya que podríamos concluir en que en este punto Shigaraki es el Nomu perfecto así es anteriormente ya habíamos visto a un Nomu con esta misma capacidad que tenía una fuerza física natural enorme y a pesar de que Razer borrara sus quirks él seguía manteniendo esta fuerza física y creo que es bastante factible conociendo el quirks de Razer que se le haya dado esta fuerza a Shigaraki por lo cual estoy muy satisfecho con la explicación pero en ese momento vemos como la batalla entre Shigaraki, Endeavor y Ryuku continúa y Endeavor es golpeado directamente por la abismal fuerza de Shigaraki para observar posteriormente el resultado pero cambiamos de escenario en ese momento ya que se nos muestra a Gran Torino quien estaba salvando a Bakugo y a Deku para así escapar de Shigaraki vemos como ellos se dan cuenta que Razer está borrando el curio de Shigaraki además que también al parecer sabía que Bakugo tiene conocimiento respecto al One for All y posteriormente se nos da un resumen de todo lo que ha sucedido en este punto en como Deku Bakugo y Gran Torino han logrado escapar de Shigaraki desviándolo de la dirección en la cual se está realizando la evacuación para que así los ciudadanos no salgan afectados también nos comenta que la velocidad de Shigaraki en este punto es inmensa por lo que es muy complicado rivalizar con ella que han logrado llevarlo a este punto gracias a la enorme planeación que han hecho los héroes pero que aún así esto no es tan sencillo además de mencionar que él debe ser en este punto las piernas de Razer ya que Razer es el único que puede detener a Shigaraki y poner las cosas un tanto niveladas entonces necesita movilidad para escapar y Gran Torino se encargará de esa situación por lo que le pide a los chicos que se escondan además también nos confirman que al parecer Present Mike les comentó respecto a que Shigaraki tiene actualmente el All for One y así nos confirma que Deku no debe acercarse a Shigaraki ya que si termina perdiendo el One for All sería el peor resultado posible confirmando que el enemigo en este punto es una sola persona y si no pueden hacerse cargo de él entonces para qué sirve esta era de héroes y realmente tiene toda la razón si todos estos héroes no pueden detener a un solo individuo qué sentido tiene que sean héroes pero no sé para qué habló Gran Torino ya que posteriormente a esto vemos la aparición de un grupo de Nomus así es efectivamente Shigaraki no está solo y su barrio lo respalda así que los Nomus han llegado al contraataque para después también mostrarnos la que a mi parecer es la mejor escena del episodio con un Shigaraki sobre Endeavor y Ryuku levantando el brazo de verdad se me hace tremenda esta escena ya que es una burla a lo que ha hecho anteriormente All Might y Endeavor realmente espectacular también vemos que el brazo de Shigaraki está dañado actualmente ya que sabemos que no puede regenerarse con sus quirks también vemos que Endeavor al parecer aún no se rinde y continuará la pelea pero Shigaraki sabe que lo más importante en este punto es detener a Eraser y recuperar todos sus quirks pero también nos da una explicación acerca de cómo es que logró mantener a estos Nomus aún activos ya que nos comenta que debido a su enorme control de su quirks de deterioro él pudo evitar acabar con las cápsulas de estos Nomus además de que anteriormente se le había confirmado que estos Nomus seguirían sus órdenes al pie de la letra ya que a pesar de tener una enorme capacidad casi al grado de los Alta Gama no tenían mentalidad propia por lo cual eran los sirvientes dignos del rey de los villanos ya que seguirían sus órdenes sin ningún problema y además estos debían ser activados a través de una corriente eléctrica para ver la felicidad del doctor el cual dice que los Alta Gama fueron salvados además de que su activación fue exitosa gracias a la inteligencia de Shigaraki por lo cual a pesar de que estos Nomus no son directamente Alta Gama podrían ser considerados como casi de Alta Gama así que los enemigos a los que se enfrentan actualmente los héroes son extremadamente complicados y la situación es terrible en este momento además que sabemos que también Shigaraki había pedido otros refuerzos hablando directamente de Giganto Machia y la liga de villanos pero bueno creo que aún falta para que ellos lleguen ya que los héroes tienen suficiente con todos estos Nomus. En ese momento Gran Torino se percata de que todos los Nomus se dirigen a Eraserhead porque claramente él es el objetivo principal a quien deben detener y en ese momento salta para salvarlo diciendo a Deku y a Bakugo que ellos deben esconderse pero observamos la mirada de Deku de impotencia diciendo que a pesar de que ese sea el peor resultado no está observando las cosas desde su punto de vista para ahora sí mostrarnos la investida de Shigaraki sobre Eraserhead y ver como algunos héroes tratan de detenerlo pero sin mucha oportunidad en este punto y vemos al mismo Aizawa pensando que su muerte está cerca aunque él sabe que si lo atrapa ya será imposible detener a Shigaraki por lo que aún tiene que cuidar a sus chicos y que aún tiene que cuidarlos hasta el día en que ellos se gradúen y se conviertan en héroes recordando a toda la clase A. Esta escena me hace pensar muchísimo que posiblemente vaya a morir la verdad es que lo está gritando exageradamente pero por favor no maten a Aizawa o al menos eso es lo que espero para gritarle directamente a Shigaraki que el único estorbo aquí es él pero vemos que nadie es capaz de detener a Shigaraki incluso el mismo Gran Torino que llega a intentarlo se desvía y el ataque es directo contra Aizawa pero antes de que logre hacer contacto con él aparece Deku así es efectivamente Deku detiene directamente a Shigaraki en una acción imprudente por así decirlo pero creo que es lo que Deku debió hacer si quiere ser el héroe número uno una escena que de verdad es brutal pero como ya lo había mencionado Gran Torino en algún punto también es demasiado peligrosa ya que si Shigaraki llegara a obtener el One for All de alguna forma este sería el peor resultado posible porque la esperanza se perdería totalmente pero bueno continuando con la narración vemos que también Bakugo llega a apoyar mencionando que esta vez es su turno para salvarlo recordando las acciones que tomó Aizawa en el momento cuando Bakugo fue secuestrado incluso esa escena cuando se puso un traje realmente espectacular y bueno ambos chicos tenían que hacerlo la verdad es que creo que era imposible pedirles que escaparan cuando su maestro se encontraba en esta situación así que a pesar de ser una imprudencia que yo creo que lo es y no confiar en el resto de héroes es lo que iban a hacer de una forma u otra pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre actualmente me encantaría ver un duelo de fuerza bruta entre Shigaraki y Deku sabemos que mientras Aizawa esté activo los quirks de Shigaraki están simplemente desactivados así que si va a ser una batalla de poder a poder me encantará ver esta situación pero bueno veremos cómo se desarrolla la historia además sabemos que podrían venirse momentos tristes en próximos episodios ya que así Horikoshi lo había revelado en algún punto pero vamos a ver qué es lo que sucede ya que cada vez está más intenso el manga y de verdad me está fascinando pero bueno ustedes déjenme en los comentarios qué les pareció el manga si les gustó y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós chau chau